Bien. Regidor, estamos en conteo regresivo con el tema de la concesión de los peajes de Lima Norte que tienen sobresalto a la población. Ya Lima Metropolitana ha tomado una decisión, la caducidad del contrato. ¿Cuál es el análisis o cuál es la situación a la fecha? Bueno, yo creo que hay que entender los intereses de cada quien. Lima Metropolitana, el consejo en pleno dirigido por Rafael, hemos tomado la decisión de parar hasta aquí nomás el tema de los peajes de las rutas de Lima. ¿Por qué? Por múltiples razones. Múltiples razones, un contrato que es muy lesivo y sobre todo que se afecta a la población de los conos, en este caso Lima Norte, sobre todo Puete Piera, Ancón, Santa Rosa. Rutas de Lima se ha llevado muchos millones, más de 15 millones, sin invertir más que, o sea, 15 mil millones sin invertir menos de 2 mil millones. Entonces, esto no podía continuar. Esto no podía continuar, se ha tomado la decisión, el contrato con Rutas de Lima tenía una cláusula de caducidad anticipada que es lo que se ha aplicado. Entonces, no es que estamos violando la ley, ellos lógicamente están defendiendo sus intereses, se han ido a arbitrajes internacionales, que nosotros no tenemos la obligación de respetar a nuestros abogados. El equipo legal de la municipalidad está tomando las acciones, lo que yo quiero que quede claro, que los vecinos tengan la confianza de que Rafael López Aleaga y el consejo metropolitano de Lima van a cumplir sus compromisos. El 29 de julio es la fecha clave, el día D. ¿Qué va a suceder ese día? No puedo adelantarte las acciones con precisión porque entenderás que hay una estrategia legal que no la podemos anunciar previamente. Lo único que puedo decir es que Rafael López Aleaga y el equipo de Lima vamos a cumplir nuestro compromiso. Rutas de Lima tiene que culminar sus operaciones en todo lo que es la Panamericana Norte y todo este contrato adhesivo para la comunidad. La mejor de la suerte, vamos a estar atentos a este 29 de julio, a seguir de cerca las incidencias. Aprovecho la ocasión para saludar a todos los vecinos por 28 de julio. Felices fiestas. Muchísimas gracias.